En la agonía de la noche, la lluvia enmudeció, acelerando en ausencia a tu ser. En mi pecho se dilata un latir envuelto de caricias, y tu aroma girando en mi habitación, enciende una mirada perdida en las paredes, largos segundos, casi años, como un hechizo. Como un sacrificio, como algo divino, vuelvo a sumergirme en tu marea sensual. Quisiera caminar por tu jardín de flores encendidas, de piedras transparentes, y desplegar mis alas al universo que nace en tus ojos. Vendrás. Quisiera caminar por tu jardín de flores encendidas. ¿Qué es el jardín de flores encendidas? Si es el jardín de flores encendidas, ¡%. ¿Que le solicitud de mis alas cortasies en tus ojos? Gracias.